La frescura del café y el servicio que te gusta, preparado por manos mexicanas, con calidad de exportación. Presentado por Vida Café, el café de tu vida. Vida Nacional de Zacatecas 2019 Amigos de Triple R, amigos de Chicago, que nos ven, nos escuchan a través de la radio pública SPR. Tenemos hoy como invitado al profesor Gustavo Uribe Góngora. Y hasta se me estaba olvidando el apellido. Como no, no quería venir a Triple R. Profesor, cuéntenos, el PRI está herido de muerte. El Morena, el Caudillo, en la elección del año pasado, lo barrió con 30 millones de votos. Lo mandó a tercer lugar nacional. ¿Está herido de muerte el PRI? Gracias, don Paco. Muy amable por el día de hoy darnos esta oportunidad a través de aquí de su programa, de llegar a todos los radioescuchas, a todos los televidentes, de que nos den la oportunidad de estar a través de este medio de comunicación, pues llegar ahí. Gracias de verdad siempre mi reconocimiento y mi aprecio. Pues comentarle, don Paco, nuestro partido, sobre todo aquí en Zacatecas, acabamos de vivir un proceso interno para la elección de la dirigencia nacional y donde a partir de ahí nosotros decir contundentemente, estamos fuertes, estamos vivos y cerca de 30 mil militantes que salieron a votar, eso nos da la fortaleza, la fuerza para seguir trabajando, para seguir uniéndonos y para pensar en el 21. Y claro que no estamos en esa condición que usted maneja, que usted lo comenta, porque tenemos gobernador priista, un gobernador honesto, un gobernador trabajador, un gobernador que está haciendo las cosas y que está haciendo obras, beneficios para los municipios con poquito recurso, en una condición muy difícil, pero está haciendo el trabajo que le corresponde. Y tenemos 19 presidentes municipales, priistas, tenemos diputados locales, tenemos diputados federales, tenemos nuestra senadora de la república, que es nuestra fortaleza y tenemos toda nuestra estructura del partido. Por eso estamos fuertes y estamos vigentes y estamos aquí en segundo lugar, es cierto, a nivel nacional en tercero. Pero yo no digo, no es una deducción mía, una afirmación mía que el PRI, lo dicen mucha gente, lo dicen los especialistas, dicen el PRI si pierde en el 2021 incluso hablan de la posible desaparición del partido. En 2021 se juegan 12 gubernaturas, 7 las tiene el PRI en este momento. Y usted habla de que tenemos una militancia de 30 mil, con 30 mil no gana Zacatecas, con 30 mil votos no se gana la gubernatura. Y habla de presidencias municipales, pero tenían la presidencia de la república y tenían la gubernatura de Veracruz y la perdieron. Y tenían la gubernatura de Chihuahua y la perdieron. Han ido perdiendo, tenían la presidencia municipal de Zacatecas y la perdieron. Tenían la presidencia municipal de Fresnillo y la perdieron. Tenían la presidencia municipal de Guadalupe y la perdieron. Con todo este diagnóstico, ¿usted se atreve a decir que en 2021 el PRI puede retener la gubernatura? Sí, claro, claro, estamos preparándonos para eso. Ya lo comenté ahorita con anterioridad, pero no son los únicos militantes que tenemos de nuestro partido. Los cerca de 30 mil que salieron a votar. Mucha gente que quería votar, pero no estaba en el padrón. Hoy le decimos, hace algunos meses que iniciamos nosotros la reafiliación, afiliación, el programa de refrendo que tuvimos desde a nivel nacional. Y que aquí en Zacatecas tuvo a bien la dirigente nacional, exdirigente Claudia Ruiz Maciere venir a dar el arranque. Y aquí nosotros iniciamos, trabajamos y que luego, por dadas las condiciones y por instrucción precisamente de la dirigencia, pues se detuvo esto. Ya no pudimos subir al sistema a nivel nacional para las afiliaciones. Y el lunes, este lunes pasado, volvimos a iniciar nuevamente la campaña de afiliación, reafiliación de nuestra militancia. Nosotros de aquí a diciembre, el 31 de diciembre, nos hemos propuesto metas de meter, invitar, tocar la gente, ir, toda nuestra estructura para tener 50 mil, 50 mil o más afiliados de nuestro partido. Seguramente vamos a echarle con toda la carne en la salón. Nosotros ya estamos saliendo a los municipios, ya estuvimos en estos días en Enrique Estrada, estuvimos en Jalpa, voy mañana a otro municipio, la semana que entra estoy en otros y así. Estamos a diario, a diario, haciendo el trabajo que nos corresponde. Por eso, esto, pues seguramente, de verdad, hemos venido teniendo pérdidas, pero vamos a caminar. Además de la militancia, se necesita la simpatía de la gente. Claro, claro. La simpatía de la sociedad que se refleje en las urnas. ¿A cambio de qué la gente va a volver a votar por el PRI? ¿Qué le ofrece el PRI a la sociedad? Ahora, hoy, desde que yo asumí la presidencia del Comité Directivo Estatal, nuestro compromiso fue, y sigue siendo, de tener más acercamiento con la gente. Hay que decirlo, reconocerlo, que venimos perdiendo eso. La gente nos perdió la confianza porque dejamos de asistir con ellos, de estar con ellos, de tener la comunicación, el contacto. Dejamos de cabezar las causas de nuestra gente, de encabezar las necesidades. Dejamos de ser gestores. Hoy en día, nosotros estamos haciendo eso. Estamos impulsando esta propuesta y tenemos esa relación con la gente, con nuestra estructura desde abajo, desde los seccionales, desde nuestros comités municipales, desde los sectores y las organizaciones allá en el municipio. Más niños y adolescentes cuentan con becas del programa 3x1. Solo en Zacatecas, el Estado aporta en el esquema de proyectos productivos. Gobierno del Estado de Zacatecas. Y aquí en lo estatal, porque es precisamente nuestra fuerza lo que tenemos que hacer. Y tenemos que plantear y tenemos que decirles que también estamos buscando el ánimo de otras expresiones, el ánimo de otros grupos políticos, donde estamos platicando, estamos dialogando para poder llegar a conformar una unidad más fuerte que es lo que la gente quiere, es lo que la sociedad quiere. Y nosotros, nosotros platicando con todos los grupos, las expresiones, tenemos municipios, y se lo digo así, con esa certeza, tenemos municipios que no nos han ganado. Los hemos perdido nosotros, los ha perdido el PRI, por divisiones, por enconos, por problemas internos, porque no nos ponemos de acuerdo, porque el día de mañana va fulano, sutano, y no nos unimos, y se crea la división y perdemos en la urna. Hoy en día la gente quiere vernos unidos, quiere vernos de la mano, y ese es mi trabajo primordial, buscar la unidad, pugnar por la fortaleza, pugnar por la lealtad, pero sobre todo el diálogo muy cercano con la militancia, con los grupos al interior de nuestro partido. Y es posible que en el 21, para asegurar el triunfo sobre el partido del presidente, sobre el Morena, es posible una alianza del PRI con el PRD, con el PAN, y con otras expresiones. Todo es posible, ¿verdad? Todo es posible, de nuestra parte, tenemos diálogo, tenemos diálogo con varias expresiones diferentes a la nuestra, donde... ¿Ya han hablado de construir una alianza? Ya estamos plateando, estamos platicando, estamos haciendo algunos comparativos, estamos viendo algunas situaciones, pero vamos platicando, Paco, yo creo que es lo más importante, el diálogo, la comunicación, el acercamiento entre todos, y sobre todo, el objetivo y el interés que es el 21. Porque en el PAN, el diputado Chabel Otrejo, sostiene que si hay una alianza PAN-PRI, dice, nosotros somos más fuertes, el candidato debe ser del PAN. No sé si en la anterior alianza con el Verde, a la hora de poner candidatos a senadores, el PRI defendió que fuera, los candidatos fueran del PRI. ¿En el 21 hay la flexibilidad de que el candidato pueda ser de otro partido, el candidato a gobernador? En nuestro partido, primero tenemos nosotros, hombres y mujeres valiosos, buenos cuadros, personas con capacidad probada, experiencia, la alta, trabajo, y qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que están haciendo seguramente quien aspira a ser el candidato a gobernador de nuestro partido. Están trabajando, están haciendo lo propio y bueno, pues ya llegarán los tiempos, don Paco, ya llegarán los tiempos, el día de mañana, ya no muy lejano, precisamente, hablando de eso, no muy lejano, donde habremos de hacer nosotros los mecanismos a través de un método X para poder nosotros... Pero, a ver, pero contésteme, sí o no, es posible que el candidato a gobernador sea de otro partido en una alianza donde esté el PRI. Depende de cómo estemos posicionados todos, pues, si estamos... si es posible. Si estamos posicionados nosotros, mucho mejor, qué es lo que nosotros tenemos, porque aquí en Zacatecas, usted ha visto, no hay un partido político aquí en Zacatecas que organice una elección como esta que acabamos de hacer nosotros y cerca de los 30 mil militantes pudieran llamar y pudieran decir con eso no ganamos, sí, pero quién hace un proceso interno para elegir su dirigencia nacional y que Zacatecas le aporte tantos aquí en Zacatecas, quién, qué partido, digámoslo, verdad, y no lo hay, pero nosotros tenemos esa fortaleza que le vamos a sumar. En este muégano de partidos que se cocina, en la oposición no están descartando la posibilidad de que Saúl Monreal sea su candidato, les atrae porque está bien posicionado en las encuestas. Si Saúl Monreal fuera la propuesta del PAN o del PRD o de Movimiento Ciudadano y lo midieran con Carlos Peña o con Fito Bonilla y le gana a Saúl, ¿ustedes aceptarían ser, llevar un candidato que no fuera químicamente puro del PRI, con sangre PRIista? No he escuchado yo eso al momento, verdad, no he escuchado ahí esa situación, pero insisto, nosotros tenemos hombres y mujeres con calidad probada para encabezar esta candidatura y yo estoy seguro que habrá de salir de acá de nosotros. Habrá de salir, se están preparando y lo más importante que yo les he dicho a ellos porque me reúno con ellos seguido, verdad, con quienes quieren, aquí el partido está abierto a quienes aspiran, a quien crea que puede llegar, que lo más importante es la unidad, sea quien sea, el abanderado de nosotros, que vaya de la mano, que todos lo fortalezcan, que todos vayan unidos y con eso, pues yo creo que nuestro partido pues tiene los mejores hombres y mujeres para estar al frente de la candidatura. Tiene hombres y mujeres valiosos. ¿Usted apoyaría que fuera la doctora Cristina Rodríguez estuviera en las boletas del 2021? Aquí, en una plática que tuvimos, ella me dijo, ella dijo, me los chingo a cualquiera de los que... ¿Usted le gustaría que fuera la doctora estuviera en las boletas del 2021? Yo considero que ella ahorita está trabajando, haciendo lo propio y muy buen trabajo al frente del DIF estatal. Ya lo comentó el mismo gobernador Alejandro Tello que no estaría en esa situación, ¿verdad? Entonces, yo considero que ella pues está trabajando haciendo lo propio en este momento para sacar adelante ello de nuestro partido. Bueno, pues está abierto, ¿verdad? a darle con todo, a trabajar... Si fuera su decisión, usted diría, incluyanla como candidata. Nuestro partido está abierto, está abierto a la participación. Porque tiene respaldo social. Porque tiene, tuviera el respaldo, si tiene el respaldo social pues está abierto para quien considere participar en este proceso que está por darse unos meses más. y de los otros aspirantes ¿por quién votaría usted? Por Claudia Anaya, Carlos Peña, Fito Bonilla, Roberto Luévano. ¿A quién le ve usted más posibilidades? Yo por la unidad del Partido Revolucionario Institucional. Ese es mi compromiso, ese es mi trabajo, esa es mi obligación en este momento que tengamos la unidad del partido, que vayamos juntos, que la decisión que tengamos de uno u otro u otra, eso, mi obligación es que todos lo arropemos, que todos vayamos y que no nada más los militantes de nuestro partido, también los simpatizantes, también gente de fuera de otro partido porque nos lo han externado, nosotros queremos ir, pero unos van con uno, otros van con otro y ese es precisamente el trabajo nuestro, el día de mañana la operación política que tenemos que captar a nuestra gente, invitar a que se sumen y desde hoy, desde hoy lo estamos haciendo. esta vez si tendremos, si tendrá usted el PRI apoyo del centro con Alito. Así es, primero Dios lo hemos comentado, estuvimos todavía en tierra. Pero no les van a imponer candidatos. No van a imponer candidatos, no van a imponer ellos aquí ni en ningún estado del país, aquí en Zacatecas el caso en particular, habremos de ser nosotros los militantes a tomar esa decisión por quién y por cuál debe ser quien nos encabece. ¿Miguel Alonso va a ser candidato? Pues no, no sé ahorita en este momento si ya tenga esa visión de querer participar, es un buen cuadro, es una buena militante, es una persona que de una u otra manera pues está abierta a las puertas aquí en su partido para participar. Profesor, muchas gracias, muchas gracias por esta plática muy constructiva y muy didáctica. Le agradezco muchísimo don Paco siempre, siempre esta oportunidad que nos brinda usted y yo creo que esta es parte de lo que nosotros, nuestro partido estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo con más contundencia, de verdad, a diario trabajamos todo el comité directivo estatal, los sectores, las organizaciones, visitando los comités, visitando los municipios, eso es lo que nosotros queremos y buscar la humildad. Es un trabajo difícil revivir ese espíritu priista de la gente. Ya ven que dicen todos llevamos un priista adentro en aquellos años del partido único. Así es. Pero vamos a lograrlo primero Dios con ganas, con decisión, con contundencia se logran las cosas. Yo soy partidario de esto y yo creo que lo hemos logrado. Quiero seguir siendo una persona triunfadora. Estoy en el partido, sé lo que tengo que hacer, sé el compromiso que tengo y estoy seguro con el respaldo sobre todo de nuestro primer priista Alejandro Tello cuál es el compromiso que tiene de salir adelante. Queremos un gobernador fortalecido, un gobernador fuerte y estaremos al pendiente en este, después de este informe de gobierno que tiene, los cambios que va a hacer porque habremos de ser insistentes así lo digo desde aquí don Paco en esta oportunidad que me da habremos de ser insistentes en sus funcionarios en poder exigirles más acercamiento con la gente, más comunicación con la población, más respaldo hacia el gobierno, hacia el partido también, pero sobre todo a Alejandro Tello gobernador. Una persona seria, responsable, honesta, a diferencia de muchos de los que se ha comentado pero yo creo que aquí él necesita el respaldo porque nosotros vamos a necesitar el respaldo de Alejandro Tello como primer priista en Zacatecas. Muchas gracias profesor, ya le echó sus flores al gobernador, muchas gracias. Gracias don Paco, muy amable por esta oportunidad.